El cáncer de pulmón es una enfermedad que produce un crecimiento anormal y descontrolado de las células pulmonares, formando masas y con capacidad de invadir tejidos alrededor. Además, estas células pueden trasladarse a otras partes del organismo, lo que se denomina metástasis. Es por ello que cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Entre un 80 y 90% de los casos de cáncer de pulmón tienen como responsable el tabaco, y la mayoría de los casos se diagnostican entre los 55 y los 75 años. Los resultados del estudio que analizó a 12 países de la región muestran que una de las razones de la atención insuficiente es el estigma por el cual se responsabiliza a los pacientes con cáncer de pulmón de su enfermedad. En América Latina, el 36% de los casos se deben a factores ajenos al tabaco. En Ecuador este año, el cáncer de pulmón provocó más muertes en hombres con un 19,6% y en mujeres con un 17,4%. A pesar de que en nuestro país se registra buen desempeño en el área de control de tabaco, en el resto de áreas como acceso, diagnóstico precoz, tratamiento, servicios no curativos, información y apoyo a la causa y calidad de los datos, se observó la necesidad de mayores esfuerzos para controlar esta enfermedad. El cáncer de pulmón está considerado como la primera causa de muerte en la población masculina y la segunda en la población femenina. Con motivo de conmemorar un año más de la lucha contra esta enfermedad, es fundamental crear conciencia para conocer las posibles causas de este padecimiento, así como buscar la manera de prevenirlo y en caso de ya estar presente en el organismo, dar un diagnóstico temprano que permita salvar más vidas. Para Marca TV, Joana Merina.